Te enseñaremos a cómo utilizar tu aula virtual en Microsoft Teams. Luego de iniciar sesión, se abrirá esta ventana y haremos clic en equipos. En este caso solo hay un equipo. Estos son las materias a las que estás inscrito y se van a ir agregando a medida que el docente los habilita. Haremos clic sobre este botón y en general visualizaremos una reunión programada y un botón que indica iniciar reunión o entrar a reunión. Por aquí se van a dictar las clases. En archivos vas a poder ver el material de la clase, como por ejemplo una carta al alumno, fechas importantes y también el material de apoyo de la materia. Por último iremos al menú tareas, donde el profesor cargará todo lo referido a la entrega de trabajo. ¡Listo! Ya estás preparado para crear tu mejor versión.